¡Opa! ¡Opa! MOSEY 잘 dкого Este es un b June de este primer año Tú Hidalgo, es un b Bernardino S nasce en un bordeiro Y ya no se vre el psegadí ¡Ah, de ese, no, de chéreme! ¡Ah, de ese, no, de chéreme! ¡Cala, de cáno! ¡Ah, de ese, no, de chéreme! ¡Cala, de cáno! Cala, de cáno! Cala Páñol Cri donor ¡Viva tu a chisela a mí un día,春! ¡Viva'm mi martes! ¡Viva mi martes! ¡Viva mi martes! Zicil buen día, invito ¡Viva'm! ¡A ser, no, deanyos! Ya da moro mu de xupnas, ya da moro mu de xupnas, prué prué me txálas. Tonta morón, rudo, e' de éxupnas, p'pruey p'pruey p'pussales. Pruey p'pruey p'pussales,を no quesupnas t'8,9 va'n y me pa'an boiades O no quesupnas t'8,9 va'n y me pa'an boiades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!